En el marco de la celebración de los 50 años del Instituto de Artos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado, realmente es un privilegio realizar un evento de esta naturaleza, la Mesa Redonda Geopolítica, Ciberseguridad y Prospectiva, y contar con la extraordinaria presencia de expositores como el profesor Raúl Benítez Manoat y la profesora Dolores Bermeo, realmente conocedores internacionalistas de altísimo prestigio que en lo personal tengo el gusto de conocerles desde hace muchos años y citarles en algunos trabajos. Realmente la participación de ustedes da una brillantez muy especial a esta mesa redonda y la participación de la escuela prospectiva de nuestra universidad cuenta con académicos tan representantes como el doctor Hernán Moriano que nos acompaña también como parte de este panel. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes por la participación. También un saludo muy especial a los invitados especiales a este evento y a todas las personas que participan con él. ¿Por qué la geopolítica, ciberseguridad y prospectiva? Realmente la respuesta está al alcance de la mano y la respuesta está al alcance de la mano porque simplemente Europa está al borde de una guerra y tiene en vilo al mundo sobre esa guerra en donde ya la vieja y tradicional cuatro dimensiones o tres dimensiones del campo de batalla se han visto incrementados y existen elementos nuevos en los que ese escenario bélico simplemente asumido con nuevas dimensiones. Una de ellas es la ciberseguridad y se justifica precisamente por eso porque la ciberseguridad se ha convertido en una arma muy esencial especialmente para quienes no cuentan con el poder militar suficiente para enfrentar o la defensa de una invasión provocada provocada por una potencia. Entonces la ciberseguridad se convirtió hace mucho tiempo ya en la nueva dimensión del campo de batalla pero se pensaba que era en la guerra en la que los contendentes no manejaban los conceptos convencionales sino en esa guerra en la que se enfrentaban organizaciones paramilitares con fuerzas del orden. Entonces la ciberseguridad se ha convertido en una arma muy importante especialmente para quien es una de las potencias en el desarrollo de la tecnología especialmente ya que considerando que Georgia y Ucrania son los centros de tecnología del mundo desarrollan extraordinariamente los conocimientos del ciberespacio y los consideran también para una ciberguerra porque el arma de defensa que tienen los ucranianos en este momento es precisamente el ciberespacio y a través del ciberespacio aunque no se difunden todavía las concepciones y las dinámicas de ese nuevo escenario, de esa nueva dimensión del campo de batalla está ahí presente. Si nosotros nos ponemos a reflexionar esta guerra como casi todas las guerras del mundo es una guerra geopolítica, geopolítica en la medida en que Rusia evita de cualquier manera que la extensión de la frontera o que la frontera de la organización del tratado del Atlántico del Norte llegue a sus fronteras. Es decir, si Ucrania sería incorporada a la organización del Atlántico del Norte la frontera de la OTAN simplemente estaría en la misma frontera que Rusia y eso hay que evitarlo a toda costa también el viejo conflicto del Mar Negro y Crimea está ahí presente y es un tema eminentemente geopolítico el Mar Negro tiene que ser necesariamente controlado por Rusia porque es la salida al Mar Mediterráneo entonces de alguna manera esa guerra, esos conceptos geopolíticos cobran vigencia pero también si nosotros analizamos ya la geopolítica y la ciberseguridad la geopolítica como el fundamento presencial e importante de esta guerra y la ciberseguridad como el empleo ya de una nueva dimensión del campo de batalla pues viene la prospectiva para tratar de dimensionar cuál es la proyección de esa guerra realmente la situación en que Rusia puso a la organización del Atlántico del Norte a la OTAN fue una fuerza disuasiva me pregunto yo o simplemente fue prudencia de defensa en el caso de la OTAN fue prudencia porque si es que toman partido todavía pueden tener esa posibilidad si es que toman un partido directamente se puede desencadenar realmente lo que han amenazado sin ningún empacho el ministro de relaciones exteriores y el ministro de la defensa de Rusia a decir que ellos no tendrían ningún problema en utilizar armas nucleares eso amenaza la paz del mundo, amenaza la sobrevivencia misma del planeta y podría tener consecuencias de una hecatombe mundial pero la prospectiva nos puede ayudar bajo los hechos portadores de futuro determinando en qué va a pasar con este conflicto vemos nosotros que hay irrespeto por decirlo menos irrespeto a las normas de convivencia y al marco legal porque hasta la guerra como tal tiene un marco en el que no pueden salirse los combatientes entonces esta concepción es muy importante pero qué sucede con los organismos internacionales qué está sucediendo con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es decir, por qué se permite violación de derechos humanos violación e irrespeto de los corredores humanitarios por qué se irrespeta a la población civil es cierto que las víctimas de un conflicto armado las primeras víctimas de un conflicto armado son la verdad, la población civil y la economía entonces eso es lo que está sucediendo hoy no se dice una verdad absoluta lo que está sucediendo la población civil ha sido violentada terriblemente desde todo punto de vista y la economía en el mundo empieza ya a sentirse los defectos de la guerra las bolsas en Europa y en los Estados Unidos han caído significativamente el propio Ecuador en nuestro caso estamos viviendo una situación de incremento de los precios de combustible aunque los precios del petróleo han subido extraordinariamente pero de sus derribados y sus consecuencias de comercialización afectan empiezan a afectar los precios con precios del combustible de cuatro dólares que jamás hemos tenido sino es una consecuencia directa directa de la guerra en esta mesa redonda para hacer un análisis de lo que es la geopolítica la ciberseguridad y la prospectiva y cómo actúa no solamente en este conflicto que nos preocupa a todos sino en la seguridad de las Américas y en la seguridad del mundo sobre los diferentes aspectos de la guerra tenemos extraordinarios expositores como lo habíamos mencionado y a quienes damos la más cordial bienvenida a este evento es importante decir que surge de este análisis también de las causas que generaron este conflicto y que está siendo analizado por todos los estamentos desde la academia la estrategia las fuerzas armadas la seguridad elementos que se han estado perdiendo uno de ellos el estudio del poder Rusia ha demandado ante el mundo y ha demostrado ante el mundo su extraordinario poder y eso queda claro sin embargo por diferentes circunstancias del poder dejó de estudiarse de alguna manera y el poder de las naciones también empezó a pasar a un segundo plano lo que debería ser analizado y considerado la geopolítica la ciencia del estado como tal tiene sus formas especiales de presentarse en estos conceptos en esta acción de la guerra y de la invasión de Rusia a Ucrania como lo hemos analizado y es empieza también a tomar fuerza nuevamente porque la geopolítica perdió su espacio y perdió su estudio como tal dando la bienvenida a los expositores y participantes y agradeciéndoles profundamente a nombre del Instituto de Altos Estudios Nacionales al doctor Raúl Benítez Manoá a la doctora Dolores Bermeo al doctor Hernán Moriano sabiendo que su participación en esta mesa redonda será de extraordinario conocimiento y explicación que aclararán muchas dudas sobre quienes interesados en los temas de la geopolítica ciberseguridad y prospectiva estamos atentos a escuchar damos la más cordial bienvenida a todos los participantes a todas las personas que se han interesado por el tema y el Instituto de Altos Estudios Nacionales les agradece a todos por estar unidos en esta red y a través de la red del Instituto de Altos Estudios Nacionales muchas gracias y muy bienvenidos gracias por su participación primero quiero dar un saludo muy afectuoso a la primera autoridad de la universidad nuestros invitados Raúl Benítez con quien me une no solamente una relación de amistad de muchos años sino de respeto y de consideración académica igual que a la doctora Dolores Bermeo de quien me aprecio ser su amiga en este punto una vez que el señor rector ha hecho una contextualización adecuada de a qué nos vamos a referir cuando hablamos de geopolítica ciberseguridad y prospectiva yo querría solamente enfatizar en unos breves minutos la importancia de la prospectiva desde una mirada mucho más crítica aquella prospectiva que nos va a permitir soñar y por qué no tener esperanza de un mundo mejor en momentos de elevada incertidumbre en momentos de volatilidad en momentos de inestabilidad luego de una pandemia que nos ha dejado afectados no solamente psicológicamente sino en todas las dimensiones de la vida del ser humano cobra vigencia no solamente la prospectiva como una manera de entender el futuro como activo del presente sino también tener esa posibilidad de que el sueño de que la creatividad y la posibilidad de por qué no lo que decía Edgar Morin en su último libro Chanchón de Bois tener la posibilidad de pensar un futuro mejor nos atañe a la escuela de prospectiva no sólo en tanto analizar los campos disciplinarios como la geopolítica la seguridad y la prospectiva sino efectivamente incursionar innovativamente dentro de un discurso transdisciplinario que nos permite cruzar las miradas de las categorías unidades analíticas derivadas de la prospectiva derivadas de la ciberseguridad y de la geopolítica con lo cual además de hacer problematizaciones complejas objetivar el mundo de diferente manera mucho más profunda y mucho más integral nos va a permitir entender que podríamos optar por múltiples futuros y podríamos estar pensando que a partir de esas tiranías del pasado como la llama Sohail y Nataluyá se pueden construir también maniobras y márgenes de maniobra presentes para evitar los futuros catastróficos y por qué no soñar aquellas sociedades en las que merecemos vivir no solamente como naciones como regiones sino como el planeta entero desde esa perspectiva y en el marco del aporte de la academia y específicamente de la escuela de perspectiva estratégica a estas discusiones que a la larga resultan ser transversales para la perspectiva doy la bienvenida a todos esperando que como dijo el señor rector haya una un debate fructífero y que luego también obviamente nuestros asistentes puedan hacer sus formulaciones sus preguntas y sus aportes porque obviamente cualquiera de estas mesas redondas el eje es la participación y la construcción cognitiva y epistemológica de manera colectiva sin más ni más vuelvo a dar la bienvenida a todos y un abrazo muy afectuoso de parte de la escuela de perspectiva del IAE el día de hoy nos acompañan dos expertos en las áreas de geopolítica y también lo que es seguridad global me estoy refiriendo al doctor Raúl Benítez Manao docente de la Universidad Autónoma de México y de la doctora doctora Dolores Bermeo que ella es asesor investigadora experta de la organización Resdal en Argentina en sí antes de dar una breve reseña de nuestro primer ponente que será el doctor Raúl Manao me gustaría un poco en pocas palabras explicar cuáles serán las reglas de esta de esta mesa redonda de esta breve mesa redonda cada exponente tendrá un tiempo máximo de 15 minutos de intervención luego yo daría una síntesis de lo impartido por nuestros dos ponentes y luego daríamos paso a la sección de preguntas y respuestas por chat por favor a nuestro público invitado cualquier inquietud comentario vía chat y luego yo la estaré leyendo por este mismo medio entonces bueno voy a dar una breve reseña de nuestro primer experto el profesor el doctor Raúl Benítez Manao él es profesor investigador él es parte del centro de investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México en sí él ha sido profesor en varias instituciones a nivel hemisférico me estoy refiriendo al Woodrow Wilson Center en Washington DC en el centro de estudios hemisféricos de la Universidad Nacional de la Defensa en Estados Unidos en la Universidad Iberoamericana del Instituto Tecnológico Autónomo de México y también en el Colegio de la Defensa Nacional él tiene varias líneas de investigación es experto en seguridad nacional defensa relaciones cívico-militares y relación entre seguridad nacional y crimen organizado en México y Estados Unidos en sí y por último él es miembro de varias redes académicas de investigación me estoy refiriendo a la red de investigadores del Instituto Universitario General Gutiérrez esmellado de investigación sobre la paz la seguridad y la defensa de Madrid de España y es miembro de la Latin American Studies Association LASA cuya sede principal está en la ciudad de Pensilvania Estados Unidos damos la cordial bienvenida al doctor Raúl Benítez Manau doctor por favor bienvenido y muchas gracias muy buenas tardes a todos a mis colegas y amigos participantes y organizadores por supuesto por apoyar estas iniciativas a mi amiga María Fernanda de la Escuela de Prospectiva y felicito al Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador por sus 50 años por su dinamismo por su liderazgo para impulsar estos debates esto nos abra pues de que Ecuador es un país vivo con pensadores con debates que están a la altura de América Latina y del mundo para poder tener desde Sudamérica una voz importante pasando a esto el seminario que nos convoca geopolítica ciberseguridad y prospectiva nos obliga a analizar la coyuntura internacional actual obviamente las tres semanas que van de guerra en Ucrania o para decirlo de otra forma de invasión rusa a Ucrania y todo lo que está implicando en la geopolítica global y hablando de prospectiva hay dos grandes opinión sobre lo que estás nos hablan de que ya empezó la tercera guerra mundial los optimistas cautelosos nos hablan de que esta es la tercera guerra mundial pero que si va a cambiar la geopolítica y los equilibrios de poder en el planeta de forma importante cuando de alguna manera termina en la prospectiva no nos da para tanto porque la ciencia y la prospectiva no es la astrología entonces nadie tiene una bola de cristal para poder saber cómo va a decantarse este conflicto pero si se pueden tomar algunas consideraciones el tema es los contendientes Rusia y Ucrania Rusia es este digamos el segundo o tercer ejército del planeta depende cómo se clasifique si se clasifica por hombres en armas si se clasifica por armas nucleares si se clasifica por sistemas de artillería por blindados etcétera pues puede ser el segundo China le gana evidentemente China es el primero Estados Unidos estaría en tercer lugar Rusia le sigue entonces depende cómo nos movamos en estas clasificaciones y qué indicadores usemos podemos clasificar a Rusia pero Rusia carece de posición económica parecida a la de Italia o a la de España o a la se acerca a la de México e incluso Brasil tiene un poco más de nobruto que Rusia a señalar que Rusia necesita un puntal económico fuerte que le sostenga esa guerra porque sólo con sus armas no va a poder si la guerra la piensan con una ocupación prolongada del espacio la ocupación de la capital etcétera con todas las consecuencias que tiene eso y para mantener tropas en un territorio extranjero es una cosa muy cara y difícil ya habíamos visto los problemas logísticos con esas caravanas rusas de transportes que tienen problemas de alimentos tienen problemas de gasolina tienen problemas de calefacción en los transportes están estancados en las carreteras de Ucrania que ahora bien para fortuna de los ucranianos no son carreteras de estas que tienen 10 carriles como en Alemania o como en Estados Unidos son carreteras chicas que precisamente les dificulta pues la velocidad a los transportes y también nosotros hemos visto como se han atrascado ahora bien esto llevaría a Rusia a lo que ya parece que hizo pero que los chinos no quieren reconocerlo o dicen que no es cierto que cualquiera de las dos cosas en términos prospectivos puede ser cierta a buscar China es mucho más potencia que Rusia China es la segunda potencia económica del planeta y Rusia está entre las 10 primeras pero no es de lejos de Estados Unidos a Alemania Francia o Inglaterra y entonces China es una jugada de ajedrez muy arriesgada no para los rusos los rusos se aventajarían para los propios chinos entonces es difícil pensar que China jugaría del lado ruso y es más probable pensar que la seguridad de las Naciones Unidas de votar neutral en la votación del Consejo de Seguridad y luego en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas rápidamente convocó a los chinos a un diálogo sobre Ucrania y la posición de Estados Unidos claramente es no juegues con alto riesgo juega con certidumbre y en la influencia que tienes con los rusos aplícala para las soluciones diplomáticas la represión diplomática obvio es suponer que el embargo de Estados Unidos a Rusia y de los países europeos a Rusia que es un embargo muy duro sin la participación china es un embargo que los rusos pueden darle la vuelta incluso con la participación de Bielorrusia ¿qué quiere decir esto? que si los bancos en Moscú están bloqueados pues Moscú puede usar los bancos de Bielorrusia para que le paguen lo que le compran los países los productos que exportan ahora la debilidad europea es muy dura en lo que llaman los analistas europeos la trampa energética la trampa energética es la confianza que tuvo Europa que por medio de el ofrecimiento de energía más barata que la que viene del Medio Oriente y del Norte de África ofreció ruso y se construyó una infraestructura para esta energía que se construyó hacer la barata el petróleo que en ductos y Rusia jugó a tener Alemania principalmente por ejemplo la República de Eslovaquia depende 100% de gas y de petróleo este muy importante 40-50% de gasolina petróleo gas hasta de carbón Inglaterra es más independiente y mientras más se aleja la línea de dependencia energética es más solvente el país de la dependencia rusa por ejemplo es el caso español el caso italiano y entonces ¿qué es lo que tiene que hacer Europa? regresar la Arábiga por transporte de tanques para que no haya el tema este de los oleoductos ya el primer ministro de Inglaterra estuvo esas cartas en este en este caso Europa tiene un una especie de periodo de de tranquilidad que son los meses de primavera verano y principio de otoño seis meses de que la puede jugar pero se les viene otra vez si en seis meses ese conflicto no está arreglado por las buenas o por las malas arreglado en el sentido de que si sigue el embargo de todo occidente a Rusia pues van a tener que comprar el petróleo en situaciones muy caras el petróleo por tu tanque de la península la Arábiga va a elevar el precio del petróleo en todo el mundo y va a elevar el precio de los transportes entonces europeos y probablemente los países decidan regresar a esos suministros como en la guerra fría y quitarse de lado la trampa energética rusa ahora bien el término de la ciberguerra ciberseguridad no se ve mucho en este conflicto está pero no se ve mucho esto porque Rusia parece que está usando tácticas militares de la segunda guerra mundial esto es blindados artillería y hombres ocupar con tanques con hostigar con artillería y la ocupación final a través de tropas de infantería que ocupen ciudades y al mismo tiempo ahorcar la capital de Ucrania Kip entonces estamos ante un dilema que no logran completo Kip todavía no la ocupan hay los debates si es por estrategia o porque de adveras se empantanaron o porque no pueden romper las líneas de abastecimiento de Kip del sur que van hacia el suroeste todo esto son cosas que se resolverán desde los días o de estas semanas pero lo que no se esperaba Putin es una feroz resistencia ucraniana de la población esa respuesta no se la se la esperaba porque Putin creyó que se replicaría algo así como el año 2014 que nadie dijo nada en el mundo de la anexión de la península de Crimea pero que hicieron los ucranianos armarse hasta los dientes empezar a entrenar milicias y esperar algo parecido en las dos provincias orientales que son prorrusas en Ucrania y entonces si hay no ciberguerra hay una guerra psicológica de medios de comunicación yo no le llamaría ciberguerra porque entonces podríamos confundir la manipulación de la población a través de la comunicación como lo hizo Alemania con su población en los años 30 con lo que está pasando en este momento Rusia no ha podido cortar las comunicaciones de la población civil con sus parientes gracias y este ucraniano es un maestro del manejo de los medios de comunicación y del discurso ha logrado llegar a las más altas esferas del occidente el parlamento europeo el senado de Estados Unidos un apoyo tremendo el ruso la población rusa desplazada hay una solidaridad inédita muy 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 importante humanitaria pero se extiende hasta España entonces unas palabras nada más hacia América Latina yo no me atrevería a jugar con esas dos opciones de regreso a la Guerra Fría o ya empezamos la Tercera Guerra Mundial hay opciones intermedias los continentes menos golpeados por esta crisis es América Latina de todos modos aunque ustedes me digan y en México está pasando lo mismo pagable para quien tiene un coche cuesta pero es pagable es el costo vamos a decir menos dañino si sube el petróleo y de forma estable se mantiene muy alto un año o dos años Ecuador es un país productor de petróleo y se encontrarán mecanismos de compensación macroeconómicos en los países por esto pero América Latina está poco golpeada por la guerra en lo económico este mucho menos que los países del norte de África la península arábiga de alimentos España Italia todo el problema español de la dependencia del trigo y del maíz ucraniano etcétera y el embargo pues va a golpear también a una a grandes sectores este monopólicos estadounidenses no sabemos por el control de la información el nivel de respaldo de la población rusa a su presidente a por hablar de protestos importantes una presentadora hizo hace tres días un anuncio espectacular en la televisión rusa que fue muy castigada se fue a la cárcel pero esto habla de que algo pasa no sabemos el tamaño pero algo pasa y si Putin tiene amplio respaldo de la población cuánto le puede durar con un embargo de este tamaño la devaluación de la moneda rusa la devaluación de los valores en su bolsa de valores y en las bolsas de valores occidentales de los valores rusos todas son preguntas que se irán aclarando ahora bien Rusia está aplicando doctrina militar soviética y alemana la invasión parece la invasión de Polonia en 1939 y está usando tanques esto es una estrategia de la segunda guerra mundial está usando artillería también estrategia de la segunda guerra mundial la infantería también es estrategia de la segunda guerra mundial vamos a ser negativistas hacia el tema de las armas químicas y las nucleares que se quede en ese nivel pero que se hacen los bombardeos y que si existe la comunidad internacional que insista sobre el tema de la defensa de la población sobre Rusia que es una presión muy grande obviamente si no hay un cese de fuego por lo menos si de poblaciones civiles vulnerables con esto dejo aquí esperemos que no se renuncie a la frialdad de la guerra fría y que tampoco hay una tercera guerra mundial a ver si algo de una solución diplomática aflora sin que siga sufriendo la población ucraniana por ejemplo en la población de las grandes ciudades que se está quedando en las grandes ciudades la población masculina se está y darán resistencia entonces ojalá y no siga la destrucción que está provocando Rusia que es increíble ver esas en este momento de la evolución de la humanidad muchas gracias muchas gracias por la intervención del Raúl del profesor Raúl Benítez Manau y también agradecemos por haber respetado el tiempo límite damos paso a la doctora Dolores Bermeo Dolores Bermeo Lara es doctora en seguridad internacional convención cum laude tiene una maestría en seguridad y defensa y posee un título de experta universitaria en prevención y gestión de crisis internacionales por la universidad Carlos III de Madrid ha realizado estudios de planificación y administración de recursos de defensa en el centro de estudios hemisféricos de defensa en Washington DC así como estudios superiores en relaciones internacionales en 2001 obtuvo el título de abogada recientemente alcanzó el certificado ejecutivo en liderazgo y estrategia de ciberseguridad en la Stephen Green School of International Public Affairs de la Universidad Internacional de Florida Dolores Bermeo se ha desempeñado en el ámbito público privado y en organizaciones no gubernamentales como la red de seguridad y defensa para América Latina RESDAL organización en la que actualmente colabora como investigadora externa y coordinadora de proyectos interinstitucionales en sí damas y caballeros damos el paso a la doctora Dolores Bermeo Dolores por favor adelante y muchas gracias gracias Hernán bueno mis saludos y agradecimientos al doctor Patricio Aro rector del IAEN por esta invitación a este evento tan importante igual a María Fernanda decana de la Escuela de Prospectiva Estratégica y un saludo a mi colega panelista el doctor Raúl Benítez Manao deseo compartir con ustedes algunos datos productos de una investigación que realicé recientemente sobre las tendencias globales con impacto en la agenda de seguridad voy a compartir algunas imágenes por favor me comentan si lo pueden ver lo pueden ver si doctora ahorita la podemos ver muchas gracias adelante por favor asistimos a un entorno estratégico cambiante con alto grado de complejidad e incertidumbre sin embargo podemos observar ciertas tendencias globales con impacto en las agendas regionales y nacionales de seguridad que obligan a una reflexión crítica a fin de determinar los impactos posibles y las estrategias a desarrollar entre dichas tendencias se encuentran la creciente competencia estratégica entre China y Estados Unidos la crisis del cambio climático el escenario disruptivo del avance tecnológico principalmente en las áreas de hiperconectividad e inteligencia artificial así como los desafíos relacionados a la ciberseguridad en este marco se considera el declive de la democracia frente al incremento de los regímenes autocráticos como un desafío global intrínsecamente relacionado con la incertidumbre que generan dichas tendencias lo cual constituye un verdadero reto puesto que a pesar de las falencias de la democracia hay que recordar que fue sobre la misma que se impulsó la arquitectura de seguridad y el orden global hace más de siete décadas y es sobre los valores democráticos que se han promovido una infinidad de acuerdos y tratados vinculantes que promueven la paz y estabilidad entre y dentro los estados según diversos análisis el declive de la democracia ha tomado fuerza desde hace más de una década y es particularmente relevante en las regiones de Asia Pacífico Europa del Este Asia Central y Latinoamérica al respecto el instituto BitDean de Suecia hace un análisis utilizando cuatro niveles de clasificación democracia liberal democracia electoral autocracia electoral y autocracia cerrada entre los reportes entre los datos de su último reporte presentado hace pocos días se señala que el 70% de la población mundial estaría bajo regímenes autocráticos lo que correspondería a 5.4 billones de personas siendo las autocracias electorales las más comunes mientras que las democracias liberales habrían disminuido de 41 países en el 2010 a 34 en el 2021 dato interesante a observar es el señalamiento de Ecuador como un ejemplo de país que ha logrado revertir el proceso de autocratización en el que se encontraba que junto con la República Dominicana son los países de la región latinoamericana que muestran avances importantes mientras que en el lado opuesto se señala a Brasil como un país que está transitando hacia un modelo autocrático el declive de la democracia frente al ascenso de las autocracias está siendo posible por diferentes factores que condicionan dicho escenario por un lado se aprecia el descontento con la democracia principalmente en las sociedades más vulnerables lo cual es utilizado como una oportunidad para el ascenso de autócratas quienes a su vez fomentan en sus sociedades la desilusión con los valores democráticos muchas de las veces mostrando una imagen distorsionada de la realidad o alterada a través de noticias falsas lo cual provoca polarización en sus sociedades una vez en el poder los regímenes autócratas siguen un patrón de ataque a los mecanismos de rendición de cuentas las instituciones democráticas y la represión a opositores y organizaciones de la sociedad civil sumado a esto se aprecia la creciente relación y apoyo entre regímenes autócratas como ha analizado Anne Aplebou en su artículo presentado en diciembre del año pasado en la revista de Atlántica caso a observar es el apoyo de Rusia a diferentes países considerados de interés estratégico como el apoyo político militar y económico al presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko quien gobierna desde 1994 tras unas elecciones cuestionadas en el 2020 además es relevante observar que así como los autócratas se ayudan entre sí para mantenerse en el poder también se unen para evitar que prosperen reformas democráticas en países que se consideran de interés con la posibilidad de provocar conflictos como podemos observar la situación actual en Ucrania país que soporta desde el 24 de febrero la agresión armada de Rusia violentando así los principios básicos del derecho internacional como es el principio de prohibición del uso de la fuerza sustentado en el artículo 2 numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas ampliamente reconocido y aceptado como una norma imperativa de derecho internacional general o norma de just cogens por tanto es una norma vinculante que obliga a todos los estados así también observamos la violación de normas del derecho internacional humanitario a más de contener el avance democrático de Ucrania el principal objetivo de Rusia sería evitar la incorporación de Ucrania a la OTAN y su relación con la Unión Europea lo que sería parte de una estrategia amplia de revisión del orden de seguridad europeo creado después de la guerra fría la invasión de Rusia a Ucrania evidencia el daño que puede provocar un régimen autócrata sin límites mientras observamos el desarrollo del conflicto las preguntas sobre su evolución y posibles consecuencias a nivel geopolítico humanitario económico son diversas principalmente las consecuencias para Europa puesto que Rusia maneja alrededor del 40% del suministro de gas europeo ya veremos el desenlace de los acontecimientos de esta guerra que está causando una severa crisis humanitaria pero además ha elevado los niveles de incertidumbre global sobre el futuro de la humanidad mucho más cuando observamos los avances del ejército ruso a frontera de países miembros de la OTAN lo cual podría provocar un conflicto directo entre potencias nucleares de ahí que surgen preguntas sobre cuáles serían las consecuencias para la región latinoamericana de la guerra en Ucrania y la confrontación entre Rusia y Occidente en general si bien la dependencia de la región no es comparable con la dependencia de China y Estados Unidos en el plano económico si observamos una influencia directa de Rusia en el plano político y militar principalmente en países con regímenes autocráticos como son Venezuela Nicaragua y Cuba y la relación en las últimas décadas con otros países de la región como Brasil México Argentina Chile entre otros cuyo interés estratégico sería principalmente como lo señala Milozov y Lloraste en su artículo del Real Instituto Elcano sería contrapesar el poder de Estados Unidos en la región y el mundo con vistas a la creación de un orden multipolar o post occidental un dato importante para observar es que a pesar de la información disponible sobre la relación entre Rusia y países de la región latinoamericana el grado de implicación de Rusia en la política interna de algunos de los países es compleja de determinar más aún cuando se trata de operaciones de influencia y la utilización de mecanismos y herramientas de manipulación de la opinión pública así como los ciberataques como un ejemplo de dicha influencia se recomienda el informe periodístico de investigación presentado hace pocos días por el portal código vidrio en el cual se señala que el principal eje de cooperación entre Rusia y Ecuador en la década pasada era en el área de inteligencia espionaje y ataque cibernético y apoyo directo a operaciones de desinformación y propaganda en este contexto el ciberespacio es considerado como el entorno clave y de mayor riesgo para los países involucrados en operaciones cibernéticas de relevancia como para el resto de países que sin ser actores preponderantes en la competencia estratégica que asistimos son vulnerables a los ciberataques en general la proliferación de ciberataques es cada vez más sofisticada y frecuente generando trastornos económicos pérdidas financieras tensiones geopolíticas e inestabilidad social el costo del delito cibernético global en el 2020 habría alcanzado aproximadamente un trillón de dólares para la economía global a pesar de los riesgos a nivel personal que ocasionan los ciberataques los ataques cibernéticos a nivel estatal por ciberdelincuentes patrocinados por estados son los riesgos de mayor relevancia en el ámbito de la seguridad nacional de ahí que es imperante asumir un enfoque estratégico de la ciberseguridad esto es generar la implementación de estrategias nacionales y políticas sectoriales como promover un marco legal apropiado así como fomentar la cooperación el intercambio de información al respecto las capacidades de ciberseguridad en la región latinoamericana son deficientes como lo señala el reporte elaborado por la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo en el que señala que de 32 países observados solamente 12 han desarrollado estrategias nacionales de ciberseguridad y 8 se han adherido a la convención de Budapest la misma que facilita la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia en general asistimos a un momento crucial en donde se requieren acciones decididas de todos los sectores a fin de juntar esfuerzos y evitar que las tendencias antidemocráticas se expandan y reviertan lo que hemos logrado en este sentido se considera que a fin de orientar las decisiones estratégicas de alto nivel y evitar en la medida de lo posible la sorpresa estratégica y promover el uso adecuado de medios y capacidades es primordial que el Estado determine el posible impacto de las tendencias globales como las señaladas inicialmente así también así como las posibles consecuencias de la guerra de Ucrania y las implicaciones en la agenda política económica diplomática y de seguridad en general promover un ejercicio de perspectiva estratégica en los diferentes entes de gestión pública muchísimas gracias y estaré atenta a cualquier pregunta que ustedes tengan perfecto muchas gracias doctora Dolores Bermeo y muchas gracias por haberse acoplado al tiempo bueno una breve una breve síntesis el doctor Raúl Benítez él ha hecho una un breve análisis sobre lo que está pasando hoy en día en la en la coyuntura de Rusia y Ucrania en sí él se habla de que estaríamos iniciando una posible tercera guerra mundial que Rusia y China tienen posiciones estratégicas sobre todo en el ámbito económico en el ámbito energético que existiría una especie de alianza entre Rusia y China con el fin de que Rusia no pueda sentir los efectos de las sanciones provenientes de occidente en sí también el doctor Raúl Benítez habló de que existirían tácticas de la segunda guerra mundial sobre todo de Rusia estrategias tácticas no al tener hombres tanques artillerías infanterías en sí y que no sería 100% una ciberguera sino que más bien todavía se estarían implementando en este conflicto entre Rusia y Ucrania tácticas de la segunda guerra mundial es decir de soldado a soldado de hombre a hombre que involucra a seres humanos que se pelean en el campo de batalla en sí otro punto importante es que bueno a la comunidad internacional hoy en día está apostándole para que haya un diálogo para que haya una solución diplomática entre Rusia y Ucrania en sí pero bueno la idea es que la comunidad internacional le apuesta a este escenario en sí pero bueno el doctor Benítez también menciona de que Rusia estaría implementando tácticas soviéticas también alemanas implementadas ya hace más de 70 años en la segunda guerra mundial y esa es una de las razones por el número de muertos que se tiene hoy en día en lo que es la zona de Rusia y Ucrania por otra parte la doctora Dolores Bermeo ella ha hecho una breve descripción sobre lo que es la confrontación occidente oriente sobre todo en lo que es las democracias liberales entre comillas y también las autocracias en sí ella ha mencionado que las democracias liberales estarían en declive a nivel global y más aún en lo que es occidente en sí ella también ha mencionado que existiría una especie de contrapeso a Estados Unidos sobre todo por parte de Rusia y por parte de China en lo que es la zona de Europa Oriental en sí también ha mencionado que existirían operaciones híbridas que involucran presencia militar y también guerras cibernéticas en la zona de lo que es Rusia y Ucrania en sí frente a lo que es la ciberdelincuencia ella menciona que América Latina no tiene en sí todavía estrategias para combatir la ciberdelincuencia sino que la mayoría de países se han adscrito a lo que es la convención de Budapest y que según la OEA basándose en un documento de la OEA todavía sigue siendo un desafío que América Latina tenga de manera conjunta o diseña de manera conjunta lo que son estrategias de ciberseguridad o para combatir más lo que es la ciberdelincuencia en sí es como una breve síntesis tengo yo ahorita algunas preguntas dirigidas para el profesor Raúl Benítez Manao la primera pregunta dice en el contexto mundial qué tan posible es que se desarrolle una tercera guerra mundial y cuáles serían sus afectaciones para Ecuador en sí y también tengo una segunda inquietud para el doctor Raúl Benítez Manao que dice lo siguiente mi pregunta para el doctor Benítez pienso que en esta invasión se está dando de manera efectiva la guerra cibernética en los últimos días el presidente ucraniano hizo público su llamado a combatientes de todo el mundo no solamente para combatir apoyar actividades logísticas y de sanidad sino también al llamado a hackers para ejecutar el apoyo a los ataques e infraestructuras críticas de Rusia y diferentes instalaciones estratégicas Rusia en contraposición con sus técnicos están neutralizando a los activistas que apoyan a Ucrania a través de ataques de phishing a fin de denegar los servicios entre otros estas dos inquietudes van dirigidas para el doctor Raúl Benítez Manao y doctor tiene un tiempo de cuatro minutos por favor para responder muchas gracias sí bueno este por el momento no hay una tercera guerra mundial porque una tercera guerra mundial solo sería posible si uno si los dos actores principales de la guerra fueran potencias con armas nucleares Ucrania claramente claramente está en el nivel de una gran inferioridad frente a Rusia y la OTAN ha sido muy cautelosa de no querer figurar como la contraparte que puede provocar una tercera guerra mundial por el momento es una guerra localizada militar entre dos países uno que invade y el otro que se defiende ahora de la guerra cibernética sí existe pero yo creo que esa es la parte de la guerra que Putin estaba mejor preparado y también el presidente de Ucrania para esa para esa parte yo creo que está esto para lo que están bien preparados el de los combatientes internacionalistas yo no lo llamaría parte de una ciberguerra o parte de la guerra moderna esto es muy viejo los combatientes internacionalistas por ejemplo en la guerra de España en los años 30 del siglo pasado era un componente fundamental y estos combatientes no cambian la naturaleza de los combates o las tendencias lo que le dan es mucha fuerza moral y ruido en los medios de comunicación occidentales en este caso entonces le dan fuerza moral a Ucrania Ucrania tiene si nosotros usamos el paradigma de Klaus fuerza moral fuerza material y aliados Ucrania claramente tiene la fuerza moral casi el 90% de su lado y a los aliados el 100% Rusia lo que tiene es una gran fuerza militar entonces pero lo de los combatientes internacionalistas le dan fuerza moral hacen ruido en el mundo en la prensa del mundo pero no cambian la correlación de combate en el terreno yo creo que lo que va a cambiar es que cuando ocupen las ciudades importantes los rusos pues si va a haber resistencia o no va a haber resistencia de los propios ucranianos de los jóvenes ucranianos que están en este momento en los bunkers y Kiev hay que decirlo es una ciudad llena de bunkers en todas las zonas habitacionales porque estaban construidos en la época de la guerra fría los edificios perfecto muchas gracias al doctor Raúl Benítez por su breve intervención aquí tengo otras preguntas para ambos para el doctor Benítez y también para la doctora Bermeo dicen lo siguiente ¿qué consideraciones le merecen los nuevos conceptos de geopolítica crítica sobre todo la discusión entre espacios líquidos y poder? vamos con el doctor Benítez y luego con la doctora Bermeo por favor bueno estas palabras que van saliendo estos espacios líquidos entre espacios sólidos y cosas así yo no los veo todavía en este conflicto en este conflicto están muy claras las fronteras nacionales el territorio empieza donde empieza y termina donde termina y el territorio ocupado por Rusia empieza donde hay una línea de combate con un tanque ruso esos no son espacios líquidos esos no son espacios sólidos los espacios líquidos podrían ser los intangibles es lo de la ciberseguridad etcétera pero no se ve no digo que no estén lo que digo es que no parece ser no parece ser los decisivos en esta conflagración a eso me refiero se parece una guerra muy convencional o sea es de la segunda guerra mundial y de la época de la guerra fría la unión soviética entró a a Hungría y Checoslobeca con tanques así como ahora entró con tanques otra vez entonces me parece más bien una doctrina militar muy muy tradicional de regímenes como el soviético como el de Hitler etcétera muchas gracias doctor Raúl Benítez vamos con Dolores Bermeo por favor sí concuerdo con Raúl lo que podríamos decir además es que claro anteriormente Rusia estaba desempeñando digamos una una un ataque híbrido ataques híbridos desde hace mucho tiempo en Ucrania considerado como zona gris ¿no? pero justamente ahora lo que hemos visto y somos testigos es de un ataque netamente convencional pero yo creo que eso no significa que debamos obviar el análisis sobre esta zona gris que a lo mejor se sigue manteniendo tal vez lo que estamos experimentando lo que estamos observando es que hay una confluencia de estos diferentes escenarios de combate ¿no? donde el ciberespacio es un entorno estratégico importante y donde que las operaciones de influencia continúan de ahí los anuncios de estos presidentes considerados amigos aliados de incluso de nuestra región latinoamericana en apoyo al gobernante ruso al presidente Putin en este caso creo que estaríamos siendo testigos de esta combinación de estos tipos de estrategia diferentes una cosita que quisiera mencionar es que de acuerdo a diferentes historiadores lo que estamos viendo en Ucrania más de lo que vemos en las imágenes con el ataque a poblaciones civiles y los bombardeos lo que estamos viendo es el interés de Rusia y tal vez un interés que viene de una estrategia de larga data y que a lo mejor eso lo vamos a ir viendo de revertir el orden internacional porque cuando él hizo su primer señalamiento o la justificación que se estaba cometiendo un genocidio en la región de Donbass es algo que sale de todo contexto entonces él utiliza estas normas estos conceptos que han sido creados y que han sido instituidos en el marco del derecho internacional y los nombra para justificar este ataque por ningún modo ni siquiera en el marco de las teorías que nos sirven para ayudar a entender la realidad como la teoría realista pueden justificar un acto de agresión como está ocurriendo en estos momentos entonces da la impresión y los historiadores coinciden en que habría detrás una estrategia de revertir esto que hemos alcanzado en estas décadas de lo que son los valores universales entonces ya veremos cuál también es el rol de China que me llama mucho la atención un dato que justamente el 4 de febrero el presidente Putin y el presidente de China se reunieron y emitieron un documento de más de 5 mil palabras en el cual los dos mandatarios coincidieron y reconocieron su alianza estratégica entonces me surge la duda si en aquel momento ya sabían lo que iba a ocurrir yo creo que todo esto lo vamos a ir observando y de ahí la posición china es muy interesante de observar cuál va a ser y si llegara a ser que hay un apoyo directo a Rusia lo que estaríamos viendo tal vez es la confirmación de una estrategia planeada con muchísima anterioridad en la cual el objetivo de revertir el orden internacional estaría sobre la mesa más claro gracias Dolores dos preguntas últimas antes de cerrar para la doctora Bermeo qué tan recomendable es para Ecuador aprobar una ley de inteligencia donde se aborde la arista de la ciberseguridad considerando ataques cibernéticos en el campo electoral o no es conveniente para los gobiernos en mi opinión totalmente recomendable y necesario los estados tienen que fortalecer sus capacidades de ciberseguridad las cuales no solamente son a través de instrumentos tecnológicos sino de capacidad incluso de personal personal especializado que debería ser personal personal permanente pero además también lo que es un marco legal entonces en el orden en el orden de la inteligencia pues es eminentemente esencial que se impulse este tipo de reglamentación muchas gracias Dolores damos paso al señor rector señor rector por favor adelante muchas gracias muy importante interesantísima la participación de los dos expertos sin embargo en el inicio en la presentación de de este evento en mis palabras había considerado sí que la cuarta dimensión del campo de batalla está siendo la ciberseguridad no considero también como el doctor Benítez Manov que no hay una guerra una ciberguerra pero está se está actuando en este en este nivel de la de la ciberseguridad como dimensión del campo de batalla pero hay una amenaza y la amenaza de Rusia es dejarle en el espacio sideral al astronauta norteamericano que está en la estación espacial internacional entonces eso me lleva a una pregunta para los dos expertos será que ya está Rusia y también los Estados Unidos sólo están en el camino a la guerra de una sexta dimensión del campo de batalla que sería el espacio sideral por favor si me permiten yo no veo todavía esta dimensión sólo si la guerra escalara yo no veo el tema del espacio las agencias espaciales no han cortado la colaboración ya lo dijeron hace cinco o seis días la NASA emitió un comunicado diciendo que las relaciones con la agencia rusa con la agencia hindú con la japonesa con todas están en el espacio internacional totalmente normales sin ningún tipo de cambio entonces yo creo que están teniendo mucha cautela de no escalar a distintos niveles quería hacer un pequeño comentario sobre lo que se mencionó de los aliados rusos en América Latina son absolutamente intrascendentes o sea el que crea que Nicaragua puede amenazar a alguien sí sí amenaza mucho a su población a la libertad de prensa a la libertad de organización a los partidos políticos nicaragüenses pero no creo que tenga más capacidad de influir más allá de 10 kilómetros en la frontera con Costa Rica y Cuba es un país muy pobre igual que Nicaragua muy aislado muy 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 aislado y con mucha con mucha pobreza entonces tampoco que es que juegue de forma importante este año creo que a la deriva de lo que suceda y Venezuela es un país rico pero reducido en este momento por los embargos y porque produce muy poco petróleo en este momento puede reactivar eso pero retirar petróleo de Venezuela no es de aquí para mañana tiene que volver a darle mantenimiento a las instalaciones contratar ingenieros contratar buquetanques esto lo otro y eso ya han declarado que no lo van a hacer porque no saben cuál va a ser el desenlace de estos acontecimientos aquí cerramos entonces bueno agradecemos mucho la presencia la compañía de nuestros invitados nuestros valiosos y honrados invitados el doctor Raúl Benítez Manao y la doctora Dolores Bermeo Raúl Dolores muchas gracias por su valiosa información y damos gracias a todos y a la escuela de perspectiva también muchas gracias de perspectivas vamos a ver kabul la escuela